Y el presidente de la DNCD, Julio César Zufrón Velásquez, minimizó este informe del Departamento de Estados Unidos. El oficial habló en la tercera reunión de los estados de la CELAC por el problema mundial de las drogas. Los exhorto a que tengan de primera mano el informe. O sea, el informe, yo tuve acceso al informe. El informe dice muchas cosas buenas para la República Dominicana en términos de lo que es la cooperación con las instituciones involucradas, específicamente con DNCD y otras instituciones. Habla, obviamente, de que somos un puente, eso no es nada nuevo. Siempre existirá el paso de droga mientras exista un mercado y una producción como la que tenemos. El incremento o no del flujo de droga va a estar matizado por dos situaciones importantes, que es la producción y, obviamente, la demanda. Nosotros simplemente estamos en medio de una situación, no podemos mudarnos, no queremos mudarnos, no tenemos la intención de mudarnos tampoco. En cuanto a lo que es la producción, como ustedes sabrán, hubo un acuerdo del gobierno de Colombia y con la FARC en el proceso de paz. Obviamente, cada país tiene su propia realidad, en este caso de Colombia. Entendemos ese tipo de negociación en base a los objetivos que ellos tienen, que es su proceso de paz. Sufron indicó que ese informe se presentó. El Departamento de Estados Unidos tiene más puntos positivos que negativos.